Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Ni que me dé la inyección a tiempo Antes que se me pudra el corazón Me caliente estos huesos fríos Nena Quiero verte desnuda El día que desfilen los cuerpos Que han sido salvados Nena Sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un cuerno más O que mates este mediodía Recute el día de la noche Es un cuerno más Y que se nos da 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 Entrando al cuarto, volando bajo La lombra ya está cerca de tu cama, nena Quiero quedarme, no digas nada Espera que la sombra se haya envidonera No ves mi cama azul, mi pelo hasta los hombros La luz fatal, la espada vengadora No ves que blanco soy, no ves No ves que blanco soy, no ves No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy Las velas de los barcos anclados en mares helados Nena Este invierno fue malo Y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo Y tus piernas cada vez más largas Saben que no puedo volver atrás La ciudad se nos lea, la derrisa Quedan No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy No ves que blanco soy, no ves que blanco soy 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 Gracias.